Jesús nos vino a enseñar una identidad y una manera de expresar esa identidad. Y esa identidad es hijos de Dios. Y la expresión es siervo. Yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Y todo aquel que quiera ser primero en el reino de Dios debe estar en último lugar y tener a su hermano como superior a sí mismo. ¿Entendiste a qué vino Jesús a tu vida? Te vino a mostrar un camino aún mucho más excelente. Toda esta vida estuviste caminando pensando que lo que estás viviendo es lo correcto porque decidiste construir tu vida, tu manera, tus preceptos, tus conceptos. Pero Jesús hoy te está llamando una vez más y nos está llamando a todos a ser hijos de Dios y expresar esa identidad como siervos apartados del mal. Y no es un camino fácil, pero como recién leímos, dice la Biblia, Él envió su Espíritu Santo, el Espíritu de su Hijo para ayudarnos a poder ser lo que Dios dice que yo soy.